Y aquí nos encontramos con la esposa de Don Irineo, que es una sorpresa que me llevo, que dice que está cumpliendo años este día. Y aquí le van a celebrar, han adornado bien bonito, miren las vejigas, los listones, y aquí se están preparando y la patrocinadora es, ¿quién, Lucy? Es Doña Rosita Bonilla. Doña Rosita Bonilla es la patrocinadora de este cumpleaños. Cuéntenme, Doñita, ¿cómo se siente este día de que está de manteles largos? Pues muy contenta y primeramente dando gracias a Dios, pues que estamos cumpliendo un año más, ¿verdad? Y también agradeciendo a Doña Rosita Bonilla, pues ella es la patrocinadora de todo esto y esperamos pues que todos la pasemos súper bien, ¿verdad? Y se puede saber cuántos abriles, cuántos mayos cumple. Bueno, como a mí no me gusta mentir ni ocultar, estoy cumpliendo 57. Eso, y mírese, mira bien joven. Gracias. Bien bonita se ve. Sí. Bien bonita. Y se ve bien alegre, se siente bien motivada, ¿verdad? ¿Cómo se siente este día? Siento nerviosa, pero... Ah, ¿se siente un poquito nerviosa? Sí. Por ser primera vez que le van a cumplir el año acá, ¿no? De esta manera, pues creo que sí. Sí, anoche fuimos a celebrar con nuestros hijos y la pasamos también súper bien. De veras. Así que seguimos con la fiesta. Qué bueno. Y qué puede contar, qué experiencias ha vivido aquí con su esposo, que pues sí, que siempre ha andado en la música aquí en el Parque Libertad. Y yo veo que siempre lo ha acompañado. Sí, pues ahí nosotros siempre como familia pues lo apoyamos siempre a él, este es su vida, su música. Y para nosotros pues es un gran orgullo tener un artista en nuestra familia, ¿verdad? Y sí, nos sentimos muy contentos, tanto nuestros hijos como yo que soy su esposa, pues igual contentos de que él le guste eso, que es un ambiente muy sano y lleva alegría a muchas personas. Eso, eso. Y que me alegro que se sienta feliz de estar aquí, que le van a celebrar su cumpleaños. Sí, gracias. Y a ustedes también porque siempre están pendientes de nosotros. Sí, ahí estamos en contacto siempre. Yo también quiero dar gracias a la niña Rosita Bonilla por haberme contratado para este evento, ¿verdad? Soy la encargada de los sangue, el pastel, la bebida, todo, ¿verdad? Así es que muchas gracias niña Rosita, Dios le pague y bendiciones siempre. Muchísimas gracias. Y estoy contenta, ¿verdad? Que le están celebrando el cumpleaños a Blanquita, ¿verdad? Carmen. Oh, mi tucaya. Carmencita. Ah, yo dije mi tucaya. Carmencita. Así es que muchas bendiciones para ella y toda su familia. Gracias, gracias. Eso, eso. Pues le deseamos feliz cumpleaños, Carmencita. Gracias. Que Diosito me la bendiga y que cumpla muchos años más hasta llegar a viejecita y alentadita. Ay, gracias. Pero Dios que sucede. Y saludos a niña Rosita y gracias por esa bendición. Gracias. Y hasta la próxima. Espero que les guste este video. Bye. 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 Bye.